Buenas noches, damos inicio a Opiniones, siempre muy feliz de contar con tu sintonía y agradecida de Dios por el privilegio de reunirnos a través de las cámaras cada domingo. En la entrega de Opiniones de hoy abordamos el tema de la violencia de género y para ello nos visita la directora de Educación en Género del Ministerio de la Mujer, la señora Girdalina Tatem. Igualmente, en nuestro segmento Opinión Experta abordamos desde un punto de vista jurídico este lamentable suceso del feminicidio de Chantal Jiménez con el abogado Cirilo Guzmán. Igualmente, complementamos con informaciones muy valiosas sobre este tema de mucha trascendencia para la sociedad dominicana y que lamentablemente pone de manifiesto como el tema de los feminicidios y de la violencia sigue lacerando a las familias dominicanas. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenisgarciage arroba lenisopiniones y por supuesto a que visites nuestro canal de YouTube lenisopiniones te suscribas, le des like a la campanita y por supuesto a que te mantengas cada semana pendiente a nuestro contenido. Quiero, antes de iniciar esta entrega, enviar nuestras condolencias a la familia de Chantal Jiménez, a todas las personas afectadas y a la sociedad dominicana en sentido general que hemos sufrido y que nos sentimos cada vez más amenazados y preocupados ante el auge de los feminicidios en nuestro país. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega dando un vistazo a las noticias. Bueno, recibimos a Gildalina Tatem, quien es la directora de Educación en Género del Ministerio de la Mujer. Un honor recibirla en opiniones. Muy buenas noches. Siempre bienvenida. Hola, encantada de verte. Hacía un tiempito que no tenía contacto contigo y estoy muy complacida de verte y de verte también. Ay, muchas gracias, recíproco. Bueno, siempre los temas de violencia de género, que por lo regular las cifras siempre indican que van en contra de nosotras las mujeres, siguen siendo temas de interés, de preocupación, pero sobre todo considero que de ocupación. Y por eso, desde hace un tiempo hemos querido invitar al Ministerio de la Mujer para hablar un poco de este tema, pero también de cuáles políticas están implementando desde el Ministerio de la Mujer para contribuir a solucionar este y otros problemas que afectan o que aquejan a la mujer, no solo en el ámbito de la violencia, sino también de a veces esas trabas que no permiten que la mujer se desarrolle en otros aspectos como económico, social, etcétera. Yo sé que ustedes están haciendo muy buen trabajo, así que queremos que nos comente, Gildalina, cuáles son esos principales proyectos. Yo sé que ustedes tienen un plan estratégico que han abordado con miras, supongo que 2020, 2024, pero evidentemente en otra parte de la entrevista tenemos que adentrarnos en los temas de la realidad, un poco el caso Chantal, que ustedes también han hecho frente, desde el rol, evidentemente, que a ustedes les corresponde. Pues mira, en el Ministerio de la Mujer estamos trabajando de manera integral todo lo que significa poner sobre la mesa los temas de los derechos de las mujeres, porque por tradición, por costumbre, por la construcción de la sociedad, definitivamente las mujeres en los temas de derechos, en eso de todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, nos han dejado un poco rezagadas. Entonces, el Ministerio sí tiene un plan estratégico donde está abordando los temas de manera transversal. Para ponerte un ejemplo, en los temas que tienen que ver con empoderamiento y sostenimiento de la vida económica, en el Plan Vivienda Feliz, el Ministerio de la Mujer consiguió que se aplique un bono especial para mujeres, que tienen que tener unas características determinadas, claro está, pero donde se le entrega el 8% o el 12% de la vivienda dentro del Plan Vivienda Feliz. También, con todo el programa de titulación que tiene el Estado, el 67% de los títulos que se han entregado se le han entregado a mujeres. ¿Y esto ha sido parte de alguna propuesta o de algún estudio donde se haya puesto en evidencia alguna vulnerabilidad en contra de la mujer en ese sentido? Claro, es parte de la propuesta del plan que ha evidenciado que hay una brecha con relación al acceso a los recursos económicos de las mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a solventar la brecha? Bueno, entonces vamos a ver cuáles programas existen en el gobierno, cuáles programas existen en el Estado y cómo se puede especializar fondos para eso. Promipime en sus préstamos. ¿Cuáles son los nichos a los que las mujeres no tienen acceso? ¿Por qué las mujeres no tienen acceso al crédito? Ah, pues vamos a resolver esa situación para poder otorgar crédito a las mujeres. Entonces, se ha logrado que el 67% de los créditos que se están entregando sea a mujeres. Si lo vemos desde la perspectiva de trabajar por el empoderamiento económico. ¿Son suficientes esas medidas? No, se necesita muchísimo más. Pero hay que, en los planes, tú tienes que ir aplicando... De manera gradual. De manera gradual. Y conforme a los recursos de que se dispone. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando y hemos logrado que el MAD ponga indicadores de géneros para la evaluación de la gestión de los ministerios. En consecuencia, de ahora en adelante, y ya está iniciando con 45 instancias públicas, esas instancias van a tener que evidenciar que en su gestión presupuestaria están tomando en cuenta esa desigualdad que ha existido tradicionalmente y aplicar medidas para corregirla. Pero ese enfoque que tiene esta propuesta, que me parece muy interesante, está direccionado a los temas de desigualdad laboral en el sentido, por ejemplo, salarial, de oportunidades o de contratación de personal. En todos los sentidos. Son un bloque de indicadores que van desde trabajar temas de formación para el personal, para que pueda tener esa mirada. Porque cuando la discriminación está naturalizada, se invisibiliza. Y si está invisibilizado, evidentemente, tú no tienes la responsabilidad de verlo. Para verlo hay que poner sobre la mesa cómo es que opera. Ah, mira, los libros de historia están resaltando a las mujeres que han aportado a la construcción de país y a la construcción de la democracia. Cuando tú estás dando ciencias naturales, estás tomando en cuenta cómo operan las relaciones de género en la construcción social que va a justificarse en la naturaleza. Si tú estás planificando un presupuesto y no te pones esos lentes para mirar las cosas que se quedaron invisibilizadas, vas a hacer un presupuesto general aplicado como si todo el mundo... Sin un criterio diferenciador. Exacto. Entonces, estos indicadores lo que establecen es eso que tú bien has dicho, criterios diferenciadores. Pero al más decir, oye, cuando yo te esté evaluando como institución, yo voy a darte o no te voy a dar puntos para tu evaluación en función de la aplicación de estos indicadores, está provocando que las instituciones quieran que su personal se formen, que su personal se capacite, que esté en capacidad de tomar en cuenta todas esas cosas que se tienen que tomar en cuenta para lograr, como decimos en mi pueblo, suprimir la gabela. Explíquenos eso, doctora, suprimir la gabela. La gabela, en términos populares, es la ventaja que tú has tenido con relación a algo. ¿Cómo yo hago que esta persona que no ha tenido la ventaja pueda alcanzarte? Entonces, a los niños y a las niñas chiquiticas, en cualquier cosa, tú lo ponías adelante, ¿verdad? Entonces, eso, y no estoy comparando a las mujeres con que sea infancia desvalida, no es eso, sino que como esa construcción imaginaria ha operado así y lo ha naturalizado, entonces tenemos que desnaturalizarlo. Esos indicadores están contribuyendo a eso. Hay muchos proyectos, Gilda Alina, también, que desde diversas instituciones se están visibilizando, como el sello de igualdad, hay otros aspectos también de un proyecto nuevo sobre el tema de los protocolos internos de acoso laboral enfocado en mujeres, y una de esas instituciones, por ejemplo, la Junta Central Electoral, a través de la Comisión de Género, ha puesto un esfuerzo importante en lograr esas validaciones de cara a, supongo, ¿verdad?, cumplir con esos indicadores, pero también fortalecer el tema de la igualdad a nivel institucional. ¿Cuáles otras instituciones? Están los sellos también, hay otro proyecto nuevo que es con el PNUD, no sé si… Eso es Igualando RD, que es lo que comúnmente se llama, se le dice el sello, porque es una certificación, y realmente lo está trabajando el Ministerio de la Mujer en coordinación con el PNUD. ¿Qué es lo que hace ese programa de Igualando? Donde las empresas, estamos trabajando en este momento con 28 empresas privadas y 10 instituciones públicas, y hay una lista de otras instituciones que quieren entrar a ese trabajo, las empresas se comprometen a trabajar unos temas para lograr que la institución o la empresa trabaje desde una perspectiva… O sea, que este sello también se está desarrollando, este proyecto en el sector privado. Sí. ¿Con los mismos criterios o hay parámetros para sector público diferenciados del sector privado? Hay algunos parámetros diferenciados, dependiendo de la… Porque tú sabes que también cuando tú estás trabajando estos temas, tú tienes que mirar las especializaciones que cada área trabaja, pero en sentido general hay unos puntos comunes importantísimos que tienen que ver con el acceso a empleo, los ascensos, la oportunidad laboral, la igualdad salarial, la formación, todo eso son troncales y comunes tanto al sector público como al sector privado. Entonces, sí, se está trabajando en eso. Estamos promoviendo que todas las instituciones tengan protocolos relacionados al acoso. El acoso es una realidad, está ahí, lo vivimos cotidianamente, pero conversábamos o conversamos poco sobre eso. Y como se conversa poco, las personas que están en una situación de acoso, por lo regular lo viven desde la vergüenza. O desde el temor. O desde el miedo. Porque muchas veces el acoso lo genera una persona que tiene una posición dominante. Bueno, el acoso… Yo quiero hacer una aclaración, yo traigo a colación el tema del acoso a raíz de las políticas que se están implementando, pero no significa que el acoso sea solo enfocado a las mujeres. Sabemos que es una problemática común. Ahora bien, las más afectadas, según las estadísticas, son las mujeres. Sí, mira, en todos los temas, posiblemente siempre haya afectación para la población en general. Lo que pasa es que tú tienes las estadísticas que te dicen, para poner un caso más dramático y que creo que es de más fácil comprensión, ¿cuántas mujeres pierden la vida en manos de sus parejas o exparejas? ¿Cuántos hombres pierden la vida en manos de sus parejas o exparejas? Entonces, cuando tú pones las estadísticas, tú sabes que hay un problema que está afectando más a una población. Y si está afectando más a una población, tú tienes que trabajar más con esa población. A eso es que nos referimos. Cuando se habla… Hay una cosa que siempre es importante dejar sobre la mesa. Cuando se habla de derechos de las mujeres, no se está negando que las otras personas tienen derechos. Lo que se está es afirmando que por mucho tiempo se pensó, se accionó y se ejecutaron las políticas públicas como si las mujeres tuvieran menos derechos. O sea, el Código Civil… Hubo derechos que de hecho a las mujeres nos eran restrictivos. Por ejemplo, no teníamos derechos ciudadanos, que es un derecho fundamental. Entonces, eso es solo un ejemplo de muchos de lo que se pudieran citar aquí con relación a los derechos de las mujeres. Gildalina, me gustaría saber, de estas propuestas y políticas que ustedes ya han implementado en alrededor de tres años de gestión, ¿cómo andan las estadísticas con relación a los resultados? ¿Ustedes hacen mediciones de cómo ha ido evolucionando o involucionando quizás cada una de esas problemáticas o temas que ustedes trabajan? Supongo que ha ido mejorando porque hay un esfuerzo importante que se está desarrollando. Aunque, evidentemente, muchos de estos temas que impactan y afectan a la mujer son de carácter transversal. No solamente es una responsabilidad del Ministerio de la Mujer, en eso estamos claros, pero en la parte que le toca a ustedes, ¿cómo van los resultados o las mediciones que ustedes han levantado? Mira, lo primero es que estos temas hay que comprender que, como son de mucho tiempo, no se corrigen de un momento a otro. De golpe y raso, como dicen de manera popular. Que ameritan los tiempos para la corrección de las situaciones. Pero, cuando te digo, por ejemplo, que el 67% de los préstamos otorgados por Promipyme lo ha entregado a mujeres, entonces estamos hablando de un resultado concreto de una cantidad de mujeres que han logrado tener acceso al crédito que antes no tenían acceso al crédito. Para ponerte un solo ejemplo. Nosotros estamos trabajando en todas las poblaciones. Por ejemplo, en coordinación con el CONANI, nosotros trabajamos formación integral para adolescentes. Tenemos un centro donde los adolescentes, las adolescentes pueden ir y hacer un recorrido en el cual van a aprender sobre su cuerpo, sobre el cuidado de su cuerpo y sobre el manejo de su cuerpo. Tú podrías decir, bueno, ¿a cuántos adolescentes impactan? A un promedio de 3.000 por año, creo. ¿Es eso suficiente? No. Pero estamos impactando a 3.000 adolescentes que van a tener herramientas para la prevención de embarazo en adolescentes, para ponerte un solo ejemplo. O quizás también para reducir el abuso. Aunque el matrimonio infantil ya por ley está, gracias a Dios, prohibido, pero también yo creo que influye en evitar ese tipo de situaciones. Gildalina, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos con más en Opiniones. Quédese con nosotros. En la Opinión Experta recibimos hoy al jurista y amigo Cirilo Guzmán. Abordaremos el tema de la violencia de género del caso lamentable de Chantal Jiménez, el parecer jurídico, Cirilo, sobre este caso, pero también de las investigaciones que se están haciendo desde el Ministerio Público y la petición que ha hecho de manera frontal y directa, digamos que hasta formal, el Ministerio de la Mujer, de que se haga una investigación exhaustiva para que se tomen las medidas correctivas y las sanciones del lugar. Bienvenido a Opiniones. Hola. ¿Cuánto tiempo? Bastante. La opinión es tuya, Cirilo. Bueno, básicamente vimos lamentablemente esta noticia para acabar la Semana Santa. La Semana Santa debería acabar con muy buenas noticias, pero tú sabes que ya cuando se habla de que se perdieron dos vidas, no hay nada que hacer. No hay una sentencia que nos devuelva estas dos vidas. Entonces, el Ministerio de la Mujer ha pedido a la Procuraduría una investigación exhaustiva y yo creo que no solamente que se lo pida el Ministerio de la Mujer. La Procuraduría debe, motu proprio, hacer esta investigación de qué fue lo que pasó. Y según se ve, según se ve a priori, no podemos adelantarnos a los hechos todavía, porque no lo tenemos. ¿Hubo negligencia? Parece que sí. ¿Pudiera decirlo? Parece que sí, porque mira, fíjate lo siguiente, lo que decía Gilda Lina. Hay unos protocolos que no lo dice la ley, pero son protocolos a seguir. Una mujer va y presenta una denuncia, una querella con su abogado, inmediatamente él o la fiscal que toma el caso debe actuar en consecuencia. ¿Qué pasó? ¿La fiscal que le tocó recibirlo tomó la primera medida? ¿La persona estuvo detenida? Si la persona estuvo detenida, me imagino que con una orden de prisión. Y su papá estuvo detenido, que esto es algo que no ha salido mucho a la luz. Por eso el papá presiona supuestamente a su hija para que retire la querella. El papá de la niña. El papá de la joven fallecida. Estuvo detenido cuando la policía llega, el papá estaba presente y los dos fueron detenidos. Bueno, habría que ver qué dice la investigación, pero será conducido a la fiscalía hasta que se aclarase todo. Pero si el joven estuvo detenido, no fue simple y llanamente porque la fiscal lo mandó a buscar. Se lo solicitó a una jueza, la jueza autorizó al Ministerio Público a apresarlo. Entonces el protocolo dice, cuando apresas una persona tratándose de violencia de género y un delito mayor, porque es un delito mayor, inmediatamente tienes que traducirlo o conducirlo a una medida de coerción, en este caso de prisión preventiva, la más gravosa, lamentablemente, esa es la línea del Ministerio Público. Eso es lo que se estila en todos los casos de violencia de género. Sumado a esto, los casos de violencia de género son casos de orden público. De orden público. No obstante, la persona, la víctima o el denunciante retire la denuncia o la querella. Eso es relevante. El Ministerio Público no está obligado a, debe por el contrario, continuar con las investigaciones o tomar medidas correctivas. De hecho, eso es irrelevante. Que la persona retire la denuncia, la querella, el Ministerio Público eso no le sabe a nada. Entonces inmediatamente continúa, presenta esta persona, que tenía la característica de que supuestamente hubo, digo supuestamente porque todavía no tenemos la investigación acabada, de que supuestamente hubo una agresión en un gimnasio a esta jovencita de parte del agresor. Y en su casa, que le disparó y rompió objetos. Cuando eso se suscita, Lenin y amigos televidentes, ya estamos ante la presencia de un principio de ejecución. No es que vamos a perdonarle y vamos a dejar esto. No, espérase, espérase. Ya hay un disparo, pues entonces hubo un intento de homicidio. Y un intento de homicidio, una prisión preventiva, es la medida única que hay. Porque hay que normalizar y garantizar la vida de la persona. La investigación que hará la Procuraduría en su Departamento Interno arrojará cuál fue la negligencia. Si fue de la fiscal o el fiscal que llevó el caso. ¿O de quién? Me imagino que porque un policía no puede tomarse la atribución de soltar a una persona porque sí, tiene que tener una orden de un fiscal. Y lo más gravoso en este caso es que el protocolo decía que se llevase a medida de coerción. Y en ningún momento yo he oído que se tradujo a la jurisdicción permanente para una medida de coerción. En ningún momento. Una persona que ya ha disparado, una persona que ha presentado. Y que había amenazado. Amenaza, indicios de violencia. Entonces, oye, espérate. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias? Tomando en cuenta los resultados de esta investigación. En doble vertiente. A, que no haya sido por negligencia directa, digamos que, de los fiscales. B, que sí, se pueda constatar que hubo negligencia. Si se constata que hubo negligencia, dice el código de, la ley, ¿cómo se llama? El código orgánico del Ministerio Público. Entonces, esto es una falta grave. No solamente por la negligencia por sí, sino por la consecuencia que trajo la negligencia, que es la pérdida de dos vidas. Entonces, me imagino que de determinarse que un fiscal tuvo la cobardía, de no actuar como el día que uno va a la escuela de los fiscales y se juramenta, no importando quién sea, y de no traducirlo a la justicia, pues entonces yo creo que habrán sanciones ya, como se llama en el código de los fiscales, sanciones muy fuertes. Sanciones severas, graves. Graves, en caso de que se determine de que hubo esta negligencia. Y te digo a priori, la negligencia se nota. Lo que se necesita es ya saber cómo, quién y cuándo y por qué. ¿Por qué tú crees que pudo pasar esto? O sea, esa negligencia se da por la experiencia que tienes, que fuiste parte del Ministerio Público y con tu ejercicio profesional. Estas negligencias, o en este caso, en tu experiencia, ¿a qué se puede, se pudiera atribuir? Podría atribuirse a una presión, vamos a decir las cosas como son, una presión política, una presión mediática, que no la veo, pero puede ser una presión de algún superior del Ministerio Público, alguna llamada, alguien influyente. Tú sabes que vivimos en un país que los influyentes, pero... Y solo eso, y no puede darse otro tipo de... Un descuido del Ministerio Público, no, porque en este caso... No, quizá algún tipo de transacción económica. Si se dio y se determina, es un delito grave, incluso no solamente la destitución del miembro del Ministerio Público que haya incurrido en esto, sino también sería traducido a la justicia ordinaria. Pero negligencia, la negligencia como tal, por eso que tú mencionas, puede darse. Sin embargo, te voy a decir que dentro del Ministerio Público actual, que es un Ministerio Público creado desde el año 1996, evaluado y juramentado, hay una nueva generación de fiscales, hombres y mujeres, que nos anteponíamos a cualquier presión de un superior. No que... No, 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 no. Lo correcto es esto. Ah, pues yo lo voy a... Destitúyame. Destitúyame, pero esto se va a hacer así. Te lo digo por un caso que yo lleve. Yo estaba en la fiscalía de... ¿Cómo se llama esto? De cerca de Mata Hambre, la de La Paz. Y una niña de 14 años, pero digo niña, pero era una mujer bastante alta y grande, que lamentablemente se dedicaba a la prostitución. En un lugar de esos, alguien le dio un botellazo, la hirió, la cortó, le dieron punto. Y entonces alguien del Ministerio Público me llamó y me dijo que ese señor es del partido. Y digo yo, sí, eso mismo lo diré en la medida de coerción. Y yo mismo le pedí la medida de coerción. Y procedió un año de presión. Bueno, lo que pasa es que siempre pedimos, y desde los medios se ha hecho énfasis de muchos, muchos años, en el régimen de consecuencias. Y en estos casos no puede haber debilidades, no puede haber favoritismos, porque al final los resultados son catastróficos, son trágicos, como aconteció con este caso. Hubo un caso también en San Pedro de Macorís muy similar, que llegaron a un acuerdo, que se le validó un acuerdo entre ellos, no fue ni siquiera una situación directa de los fiscales del Ministerio Público, sino ellos decidieron llegar a un acuerdo, firmaron un acuerdo, pero se violó el protocolo, porque en aquel caso también ya había incluso reincidencia en el tema de la violencia. Y al final, lamentablemente, como en este caso, perdió la vida otra mujer de manos de su victimario. Cirilo, muchísimas gracias por acompañarnos en La Opinión Experta. Te esperamos próximamente, no te pierdas. Seguimos con más en Opiniones. Hoy en los 5 o más, vamos a conocer cuáles son los principales tipos de violencia a los que se exponen las mujeres. Número 5. Violencia de género en el marco de la pareja. Según las estadísticas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. En el ámbito de la pareja, las cifras de violencia de las que más se habla son de los feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de serlo. Datos recientes a nivel mundial dicen que 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo sufren a manos de sus parejas o exparejas o algún miembro de su familia. África es el continente con mayor tasa de feminicidios seguido de América. Número 4. Violencia sexual. A nivel mundial no existen estadísticas claras sobre este tipo de maltrato. Sin embargo, cada vez son más los países que comienzan a presentar cifras sobre este tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Datos de algunas investigaciones indican que por cada dos mujeres, una ha sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Esto incluye situaciones de acoso incluso callejero. Número 3. Trata de seres humanos. El último año del que se tiene referencia de víctimas de trata de personas identificadas fue en 2019. Fueron dígitos alarmantes y aunque este delito incluye todo tipo de género, el 72% del total son mujeres y niñas. 4 de cada 5 de esas víctimas son utilizadas para fines de explotación sexual. Número 2. Mutilación genital femenina. Este problema no tan común en América forma parte de la vida de millones de mujeres en el mundo. La mutilación genital, que por supuesto es una de las más crueles manifestaciones de violencia de género, afecta a unos 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. En la posición número 1, matrimonio infantil. En América Latina, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años. Las cifras apenas han variado en los últimos 25 años y están por encima de los de Oriente Medio y del Norte de África. Datos recientes indican que en el mundo hay alrededor de 650 millones de niñas y mujeres que han sido obligadas a casarse siendo menores de edad. La estadística es preocupante. Cada dos segundos, una niña es obligada a casarse en contra de su voluntad. En los cinco homas hemos presentado los principales tipos de violencia a los que se exponen las mujeres. Bueno, como pudimos ver en los cinco homas, las mujeres son víctimas de diferentes tipos de violencia. Y en República Dominicana, recientemente el tema de la violencia de género ha acaparado con justos motivos la agenda nacional a raíz del caso. Lamentable que desde aquí expresamos nuestro sentir a sus familiares y a toda la sociedad dominicana que ha estado dolida y aquejada por esta situación. Es el caso de la violencia de género a raíz del caso de la joven Chantal Jiménez. Pero son muchos los casos. Lo que pasa es que hay otros más sonoros en función quizás del perfil que puedan tener las víctimas. Recordamos el caso de Leslie que murió en Boca Chica. Fue el último caso así que acaparó de manera significativa la atención pública, pero las estadísticas muestran, por ejemplo, la Policía Nacional reportó que ha recibido alrededor de 35 denuncias diariamente durante este trimestre. Para un total de 3 mil y pico de denuncias por el trimestre. ¿Cuál es el parecer? ¿Cuál es la posición del Ministerio de la Mujer con relación a este caso? ¿Y qué se está haciendo para atacar esta problemática que es, al parecer, algo ya consuetudinario en la sociedad dominicana y que muchos entienden que estamos en una pandemia de violencia? Mira, con relación al caso, el Ministerio de la Mujer tuvo un posicionamiento clarísimo de solicitar al Ministerio Público una investigación para conocer el por qué se violan los protocolos y desde el conocer el por qué se violan los protocolos, establecer las medidas pertinentes y oportunas para que dejen de violarse los protocolos. Es una cosa inconcebible que le hayan devuelto un arma de fuego a una persona que había disparado un arma de fuego amenazando a alguien de muerte. Eso es una evidencia de la naturalización de la violencia hacia las mujeres y cómo se trivializa a pesar de la cantidad de mujeres que son asesinadas. Con relación a qué estamos haciendo para superar la situación, el Ministerio de la Mujer tiene un mensaje clarísimo a la sociedad dominicana, que es que vivir sin violencia es posible y que las mujeres merecemos vivir seguras. Y a partir de ahí está aplicando el plan estratégico para la erradicación de la violencia, que incluye formación, sensibilización, formación en general. Bueno, desde la dirección de educación en género. Sí, pero formación formal, cursos, diplomados, hoy mismo graduamos alrededor de 30 docentes que a través de la ADP formamos en un diplomado para trabajar con los niños y las niñas y adolescentes en las aulas en estos temas. Porque para prevenir la violencia hay que desmontar los estereotipos que hacen suponer que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría propiedad de alguien. Una pregunta, Gilda Lina. ¿Ustedes creen o usted cree, porque eso puede ser también un criterio personal, que se pudo haber evitado este crimen si quizás el Ministerio Público no deje en libertad? O sea, no vamos a decir que actuó de manera incorrecta, porque hay una investigación, vamos a dar el beneficio de la duda. Pero si quizás no se hubiese tomado esta medida o se hubiese puesto en libertad bajo ciertas condiciones o se le hubiese dado protección a esta víctima. Porque una cosa es liberar a un imputado en un delito X y usted dejar a la víctima desprotegida. O sea, aquí hay una incoherencia, y más en estos casos de violencia, donde hubo ya un intento, porque hubo un arma de fuego utilizada y disparada. Mira, los casos de feminicidio evidencian que la mayoría suceden luego de que las mujeres deciden terminar con la violencia que se está ejerciendo sobre ellas. Lo que te indica que tendríamos que ser muy estrictos en aplicar los protocolos. Y no hay esa rigidez en aplicar los protocolos. Mira, a ningún neurocirujano se le ocurre a alguien discutirle el procedimiento que tiene que hacer cuando va a hacer una cirugía, una neurocirugía. Sino que se considera que ese profesional de la medicina tiene que aplicar un protocolo tal. Sin embargo, con estos temas, todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo cree que sabe cómo es que tiene que actuar un fiscal, una fiscal, abogado, jueces, juezas. No, los protocolos están escritos. Lo que hay que hacer es cumplir los protocolos. Igual que lo mismo va a decir cumplir la ley. Cumplir la ley. Ustedes tienen un programa, Yildalina, Vivir sin violencia es posible y una línea de emergencia. Es importante para que la audiencia, las personas que nos pueden ver, puedan hacerse eco y saber cómo funciona, qué tipo de denuncias se pueden hacer a través del Ministerio de la Mujer, que es parte de los proyectos, digamos, y los planes que ustedes están implementando para cooperar con esta problemática. Hay que destacar que la línea de emergencia, asterisco 212, agosto 2020, funcionaba en 7 localidades. En este momento funciona en 27 localidades. 24-7. 24-7, día de fiesta, día de Navidad, día Viernes Santo, siempre la línea de emergencia está funcionando. Y es un recurso seguro para cualquier mujer que necesite protección, si marca asterisco 212, va a ser atendida en la medida de la atención que requiera. Si requiere ser rescatada, rescate. Si requiere ser referida a asistencia legal y psicológica, referida a asistencia legal y psicológica. Si requiere iniciar un proceso, porque tendría que ir a una casa de acogida, iniciar el proceso para ir a una casa de acogida. Que cabe destacar también que en agosto 2020 encontramos tres casas de acogida en mal estado. Y en este momento el Ministerio de la Mujer tiene funcionando 16 casas de acogida en buen estado y con buena atención. Y lo digo y lo reitero, porque a las mujeres les daba miedo ir a la casa de acogida. Porque sentían que iban a llegar a un espacio inhóspito. Y la verdad, que tú no necesitarías tener que salir de tu casa porque estás siendo agredida. Lo ideal es que no tengas que hacerlo. Pero si tu vida está en riesgo y necesitas un refugio temporal seguro, de verdad que puede encontrarlo a través de la línea de emergencia asterisco 212 en el Ministerio de la Mujer. Para las mujeres y sus hijos, porque a veces está, digamos, en algunas mujeres la preocupación de que, bueno, yo pudiera ir a una casa de acogida, pero ¿qué pasa con mis hijos? Para las mujeres y sus hijos menores de edad. Muy bien. Tienen acceso a las casas de acogida. Y de verdad que en este momento las casas de acogida son espacios seguros, confortables y de acogida. A una persona o a una familia que está viviendo una situación problemática. Pueden tener la confianza de ir a esas casas de acogida. Hay otros tipos de asistencia que ustedes brindan a la población femenina. Asistencia legal y psicológica. Sensibilización y formación. Hábleme un poquito de esto y cómo puede tener acceso una persona que necesite de estos servicios. El Ministerio de la Mujer tiene más de 100 abogadas y abogados para atender a mujeres que necesiten ese servicio en los tribunales y que no tengan la posibilidad de pagar por el servicio. Para llevar sus casos de violencia desde el inicio hasta el final. Es una atención bastante buena que está ganando casos en tribunales. Así se demuestra si es buena o no. Está ganando casos en tribunales. Tiene también asistencia psicológica. Porque tú ser sometido a una violencia reiterada te puede entrar en el círculo de la violencia, en el síndrome de la mujer maltratada. La asistencia psicológica no es porque tú tienes, porque tú estás loca o porque tú necesitas eso, porque tú estás descartada socialmente. Sino porque cuando una persona está sometida a violencia necesita fortalecer su vida, su ánimo, su psiquis. Y su inteligencia emocional. Exacto. Entonces ahí tienen asistencia. Y claro, trabajamos educación a todos los niveles. Nosotros tenemos una dirección de educación que tiene una escuela nacional de igualdad. Y desde ahí tenemos una oferta académica muy interesante y de mucha calidad. Que invito a toda tu teleaudiencia a que se entre a la página del Ministerio de la Mujer y pueda inscribirse en nuestros cursos. Tenemos cursos cortos, tenemos cursos más prolongados. Y podiplomados. Tenemos cursos más prolongados. Tenemos diplomados en nuevas masculinidades. Porque hay que trabajar con las mujeres, pero también hay que trabajar con los hombres. Tú no transformas una sociedad trabajando solamente con una parte de esa sociedad. Sino que tú tienes que trabajar con la sociedad en sentido general. Claro, no. Y el tema de la violencia contra la mujer, yo soy de opinión de que hay que trabajarlo desde la formación del hombre. Porque por lo regular, quien comete los actos de violencia contra la mujer es un hombre. Entonces, la mujer tiene que tener defensa, tiene que tener herramientas y todo esto. Pero hay que trabajar también con la población masculina. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Luis Bonino, que estableció hace muchísimo tiempo, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Entonces, tenemos que desmontar esas ideas y esos criterios que le hacen creer a un hombre, que para ser hombre tiene que ser violento. ¿Cómo pueden acceder las o los interesados a esos cursos formativos? Si trabaja en una institución, su institución puede solicitar el ingreso a los cursos, también puede solicitarnos conferencias para la institución y la coordinamos. Y si es una persona que por su propia voluntad quiere inscribirse en nuestros cursos, a través de nuestra página web encuentra toda nuestra oferta académica. También trabajamos específicamente con poblaciones que nos interesa impactar, como son la población docente, por ejemplo. Ahora estamos generando un proyecto para trabajar con la población docente universitaria. Excelente. Y hemos creado también material para trabajar con niños y niñas, porque la deconstrucción de esta cultura de violencia y de esta cultura de discriminación, tenemos que trabajarla desde la infancia. Y tenemos la colección desmontando estereotipos para trabajar con la infancia. Ay, qué bonito. A mí me llama mucho la atención esto del violentómetro. ¿Cómo surge este recurso? Es básicamente como si fuera una especie de, digamos que de cronómetro, de reloj, ¿verdad?, que te va indicando, o de semáforo, ¿verdad?, porque va cambiando de color. ¿Cuáles acciones pudieran tipificar el inicio de una situación de violencia? O sea, comienza con una alerta, ¿verdad?, como podemos ver aquí, que te puede indicar como persona que te pudieras estar encontrando o iniciando un proceso de violencia. Sí, mira, lo que pasa es que como la violencia contra las mujeres está naturalizada, se busca mucha justificación. Es que él estaba borracho, fue una explosión momentánea, él lo hizo, pero se arrepintió y me pidió perdón, y me mandó flores, y me hizo un regalo. Fue que yo lo provoqué porque él quería que la cena fuera tal cosa, y yo hice tal. Entonces, hay demasiados elementos que han naturalizado la violencia. El violontómetro es una herramienta internacional que se creó para, a través de, estudiando el círculo de la violencia, identificar factores de riesgo y poner sobreaviso a las mujeres sobre esos factores de riesgo para que se den cuenta de que están siendo violentadas. Porque tú puedes estar en una situación de violencia y buscarle tantas justificaciones que no te das cuenta que estás en una situación de violencia. Y no necesariamente quieres darte cuenta, porque cuando tú te das cuenta tienes que, por lo regular, comenzar a tomar medidas. Claro. Y si no estás preparada para tomar medidas, prefieres ignorar la situación y justificar la situación. Si al final, en nuestra crianza, tú eres muchísimo más joven que yo, posiblemente a ti menos, pero nosotras nos decían, mire que los varones son así, tú compórtate, toleralo. Y a las mujeres hasta en estos días le decían, cuando se casaban con hombres que resultaban violentos, mi hija, esa es tu cruz. Y las cruces hay que cargarlas. Entonces, deconstruir todo eso amerita alarmas. Y esto es una alarma que a mí me parece muy interesante para que las mujeres se den cuenta. Mira, comenzó con... Te insultó. Muy instructiva también. Te empujó. Te revisa el celular, dice aquí. Te revisa el celular. Tú tienes que pedirle permiso para salir. Tú eres una persona adulta o tú eres una niña. Tú tienes que consensuar, claro está, porque si tú vives en pareja... Comunicar, hasta por un tema de seguridad. Claro. Pero tú tienes que pedir permiso. Entonces, eso de que tú naciste libre e igual en derecho, se está cumpliendo. Y comenzar a identificar esas situaciones que nos parecen normales, pero que no son normales. Sabes que estas situaciones de violencia se traducen y se trasladan también a la parte de los derechos políticos. Nos faltaría un programa completo para hablar del tema. Me gustaría dejar la invitación abierta para saber en materia de derechos políticos si tienen ustedes algunas iniciativas para fortalecer y darles herramientas a las mujeres que deseen participar en la vida política, pero también a aquellas que tengan la intención o que ya hayan sido candidatas, porque hay muchos temas de violencia política a nivel regional, a nivel internacional. Y gracias a Dios, ya en la nueva ley 2023 se introdujo este tipo penal de la violencia política. Sí, definitivamente hay mucha violencia política y todavía hay muchas trabas, muchas barreras para que las mujeres ejerzan su derecho a estar en la vida política. Habría que recordar que el voto, Atenas con su creación de la democracia y tal, es milenario. Sin embargo, las mujeres hace... 81 años. 81 años que adquirimos el derecho al voto. En consecuencia, ahí, ¿tú viste? La gabela fue muy grande, fue de miles de años. Definitivamente, Gilda Lina, muchísimas gracias. Súper interesante conversar contigo, saber qué está haciendo el Ministerio de la Mujer, pero sobre todo estas orientaciones en materia de violencia para prevenir. Ya ustedes saben, la línea asterisco 212 puede salvar vidas. No solo la suya, si usted sabe de alguien que se encuentra en una situación de violencia, llame, denúncialo y salve una vida. Queda el compromiso luego de hablar de los temas de derechos políticos de las mujeres. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, siempre bienvenida. Ustedes recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Gracias.